Mi amiga Paule y yo, que es la otra chica perdida. Saludos. Saludos a mi comadre. Nos fuimos con unos hombres así a un cerro y nos dejaron. Ah, ahí está. Ahí está, miren. Somos esos dos chicos que estamos ahí. No, y la verdad estuvo medio cruel porque nos dejaron ahí. Pero gracias a ese video, pues nos hicimos muy... Virales. Virales, muy virales, ¿verdad? ¿Y por dónde queda ese cerro? Es aquí en León, Guanajuato. Es un lugar que se llama La Laborsita y está muy, muy, pues muy grande. Lo tomaron a gracia, era una tragedia. Sí, es que fue primero a gracia, comadre, porque se acababan de ir en ese momento los chicos y lo grabamos jugando. Entonces ya después de dos horas no regresamos, no regresaron y tuvimos que salir hacia la carretera caminando. Y ya no, obviamente sin lugar o nada. Y un señor que traía su ganado nos llevó hasta la salida. Bien lindo el señor. Pero de esa tragedia al final les cambió la vida. O sea, les cambió la vida porque quienes consumimos su contenido y estamos viendo sus lives, todas... O sea, obviamente tú, que yo siento que tú eres como la líder, aunque las demás digan que no, pero bueno, todo el mundo va sobre ti. Pero realmente a ti y a tu círculo les cambió la vida. Tienen casa, coche, viajan mucho. Sencillo musical. Sí, fíjate que las redes sociales sí te cambian la vida más. A la gran manzana porque estuvo presente en el Times Square de Nueva York. Y la queso, ve nada más. No, bueno. Qué bien. Así como diría la Wendy, ya viste eso. Sueño guajiro, macho. Oye, no, qué maravilla. Wendy Guevara, tú eres la que gana. Hermano, hay ahí varo. Me emocioné. Hay ahí varo porque para publicarte en el Times Square, pues está fuerte. Pero a ver, ¿quién le está invirtiendo? ¿Cuánto costará publicarte? ¿Cuánto cuesta? Pues muy caro. No sé cuánto, pero ahorita lo investigamos. Pues si las más grandes marcas e importantes están ahí, debe ser el costo equiparable y de millones. No sé, no se esté hablando al aire, pero debe ser muy costoso. Ahora, mexicanos que se han anunciado ahí nada más, que me vengan a la mente ahorita. Tengo entendido. Talía. Talía. Carla de JMS. Banda MS. Banda MS. Un proyecto que se llama La Más Draga, que también se anunció el año pasado. Pero hasta ahí tengo entendido, porque sí sé que es muy caro y hay que tener un muy buen contacto. Y además la Wendy que tanto ha dicho que ni visa tiene. Mira, ya no necesita, ya está ahí. Oye, pero eso de ahorita lo estás pasando en la tele, pero eso nomás lo ve la gente que pasa por ahí, ¿no? Claro, pues sí. Y ahora, yo, eso está muy padre, pero no tiene al día de hoy gran utilidad o beneficio para Wendy para los votos, porque pues eso lo ven en Estados Unidos. Y aparte, ahorita no está ni... ...la Wendy Guevara y un gran salto para la diversidad e inclusión. Y es que por primera vez una mujer trans ganó un reality en nuestro país. Y la pérdida está más feliz de regreso en las redes sociales, obviamente agradeciendo todo el cariño del público y como era de esperarse, sus amigas y gran parte de la población LGBTT y QMAS llevaron la euforia de su victoria al ángel de la independencia. Wendy Guevara ha hecho historia. ¿Abusaban de nosotros? Pues no, no, no abusaban, pero bueno, muchos sí nos decían, bueno, no te voy a llevar, pero hazme un favor sexual. Revolución y crecimiento, no. A ver, hay que saber diferenciar. Hay celebridades y hay artistas. La celebridad no necesita tener talento. Es famosa, per se, ya, es famosa. El artista no necesita ser famoso. El artista comunica, crea, estudia, se presenta a tiempo, tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos, pero subir al escenario nos da de comer. Mi amiga Paola y yo, que es la otra chica perdida. Saludos. Saludos a mi comadre. Este, nos fuimos con unos hombres así a un cerro y nos dejaron. Ah, esa, esa, esa. Ahí está, miren, somos esos dos chicos que estamos ahí. No, y la verdad estuvo medio cruel porque nos dejaron ahí, pero gracias a ese video, pues nos hicimos muy como muy populares, muy virales. ¿Y por dónde queda ese cerro? Es allí en León, Guanajuato, es un lugar que se llama La Laborsita y está muy, muy, pues muy grande. Lo tomaron a gracia, era una tragedia. Sí, es que fue primero a gracia, comadre, porque se acababan de ir en ese momento los chicos y lo grabamos jugando. Entonces ya después de dos horas no regresamos, no regresaron y tuvimos que salir hacia la carretera caminando y ya no, obviamente sin lugar o nada. Y un señor que traía su ganado nos llevó hasta la salida. Bien lindo el señor, ahí lo hago. Pero oye, de esa tragedia al final les cambió la vida. O sea, les cambió la vida porque quienes consumimos su contenido y estamos viendo sus lines, todas, o sea, obviamente tú, que yo siento que tú eres como la líder, aunque las demás digan que no, pero bueno, todo el mundo va sobre ti, pero realmente a ti y a tu círculo les cambió la vida. Tienen casa, coche, viajan mucho. Sencillo, musical. Sí, fíjate que en las redes sociales sí te cambian la vida más. Así es que Wendy va a estar en su próxima novela. Esto te va a dar a sus juegosos. Y le dará un papel a Wendy en la novela. Wendy dijo que irá a estar en una novela y le prometo que va a estar en una novela. No sé qué personaje, pero Wendy, porque además me encantó que lo pidiera dormida y con un sueño, es padre, es un sueño que se le va a hacer realidad. Pues aquí yo creo que sería un acierto para el mismo Juan Osorio, porque la Wendy, mi Wendy, porque de verdad soy fan de la Wendy, es maravillosa. Ella lo que hace, lo convierte en rey. Pero ahí sí yo no sé qué tanto actuando. O sea... Nos tendríamos que ver, claro. Es que Juan ya lo probó, recordemos, justamente cuando hacen Big Brother, la primera vez que se hace Big Brother y sale este personaje que era Denise La Mapacha, esa primera semana, Denise fue muy viral, no viral, porque no existía lo viral, muy cotizada en ese tiempo, porque justamente se había peleado y había hecho este gran personaje. Entonces la invita a participar Juan Osorio en una novela que no recuerdo ahorita el nombre, que era la protagonista, era la querida Edith González. Aparece Denise en un personaje de villana y la tuvieron que matar a los dos días, literal, porque con la gente no enganchó a Denise La Mapacha, porque la llevó Juan Osorio en esta hervidera del Big Brother a su novela. Claro, comparando con que tan factible sea que Wendy entre a una telenovela y de ahí a que esta popularidad, naturalidad, comicidad que tiene, sí puede haberse planteada y respaldada en una novela. Sin embargo, mientras que para algunos participantes del reality ha sido una enorme carga emocional, quien se le está pasando de lo lindo, a gusto, contenta, es Wendy Guevara y ahora el fenómeno llegó a la gran manzana porque estuvo presente en el Times Square de Nueva York y la que eso, ve nada más. No, bueno. Qué bien. Así como diría la Wendy, ya viste eso. Sueño guajiro, macho. Oye, no, qué maravilla. Wendy Guevara, tú eres la que gana. O sea, hay, hermano, hay a Ibaro, hay a Ibaro, porque para publicarte en el Times Square, pues está fuerte. Pero, a ver, ¿quién le está invirtiendo? ¿Cuánto costará? ¿Cuánto cuesta? Pues muy caro. No sé cuánto, pero ahorita lo investigamos. Pues si las más grandes marcas e importantes están ahí, debe ser el costo equiparable y de millones. No sé, no se esté hablando al aire, pero debe ser muy costoso. Ahora, mexicanos que se han anunciado ahí nada más, que me vengan a la mente ahorita, tengo entendido, Thalía, Carla de JMS, Banda MS, un proyecto que se llama La Más Draga, que también se anunció el año pasado, pero hasta ahí tengo entendido, porque sí sé que es muy caro y hay que tener un muy buen contacto. Y además la Wendy que tanto ha dicho que ni visa tiene. Mira, ya no necesita, ya está ahí en Nueva York. Oye, pero, o sea, eso de ahorita lo estás pasando en la tele, pero eso nomás lo ve la gente que pasa por ahí, ¿no? Claro, pues sí. Y ahora, yo, eso está muy padre, pero no tiene al día de hoy gran utilidad o beneficio para Wendy para los votos, porque pues eso lo ven en Estados Unidos. Y aparte, aparte ahorita no está ni nominada. No, de hecho, cuando le mandan flores. Es como tirar un balazo al aire. Claro. A nadie le vas a dar. Y de hecho, cuando le avientan las flores con el helicóptero, a la mujer, mándenme algo de comer, le mandaron sopas. ¿Sopes? Sí, porque las sopas es siempre comer estas sopas instantáneas. Muchas platicas. Sí. Y mucho limón. Que dicen que son muy malos, pero son muy buenos. Ha sido la aceptación y el cariño que de tan consentida fue inspiración para la piñatería Ramírez. Pero no estamos hablando de cualquier creación, pues elaborarla fue un trabajo de varios días. Así lo explica Dalton Ramírez, dueño de la piñatería. Lo que es la piñata, aquí manejamos el material es alambre, periódico, cartón, pintura y papel de china. Son los materiales esenciales. Por ejemplo, esa que ahorita la hicimos, pues sí nos, para darle parecidos, nos tardamos mucho. La primera pieza sí es más, esto ahora sí que, más difícil para nosotros. Pero vamos a hacer piñatas desde, a lo mejor también tenemos 800, 1200, 1500. Depende de cómo la quiera la gente el tamaño. Y, o sea, por ejemplo, ahorita vamos a sacar otra que nos pidieron. Conseguimos la pijama, la que ella usa, exactamente la que ella usa, y se la vamos a adaptar para que sea más original. Tratamos de ver, o sea, varias opciones de vestimenta. La verdad, para ser una piñata de una persona ahorita, pues es muy difícil porque son muchos rasgos que se tienen que dar y a veces no nos quedan bien o a veces que batallan para dar el parecido. Pues ya checamos lo que es la imagen, tratamos de más o menos imaginarnos la figura, cómo quedaría. Y ahora sí que hacemos la primera y si no nos gusta, pues la vamos modificando hasta que quede bien, hasta lo más parecido que se pueda. La piñata de Wendy Guevara mide 150 centímetros y pesa alrededor de 3 kilos. Lo más difícil es hacer la cara. La cara, por ejemplo, sí nos tardan un proceso de uno o dos días para ver, haciendo la que se para apareciendo. Hacemos unos 3, 4 caras diferentes y la que más se parezca y ya la hacemos y luego ya vamos viendo cómo se hizo. Y de ahí, pues el cuerpo también hacemos dos piezas y le vamos poniendo, quitando, depende. Y aunque para la piñatería sus figuras son una forma de apapacho para los famosos a los que representan, no siempre es aceptado así. Por lo tanto, los creadores han pensado en asesorarse legalmente respecto al uso de nombre e imagen de figuras públicas y así evitarse sorpresas. Ahorita ya hemos platicado ese tema porque a veces sí hay... Ya, por ejemplo, con Gabriel Soto nos quería, ahora sí que, demandar. Normalmente los artistas casi no nos meten en ese problema. Hay uno, al contrario, se les hace chistoso lo que publican. Pero en dado caso, pues sí tendríamos que llegar a un acuerdo si en dado caso se hace así. Pero ahí también, pues uno nada más... Si ellos se molestan por el uso de la piñata, pues ya uno le puede cambiar o puede cambiar el nombre o que no sea ella o... Pero todo depende de cómo lo acepten los artistas. Vamos a comenzar con un pequeño paso para Wendy Guevara y un gran salto para la diversidad e inclusión. Y es que por primera vez una mujer trans ganó un reality en nuestro país y la pérdida está más feliz de regreso en las redes sociales. Obviamente agradeciendo todo el cariño del público y como era de esperarse, sus amigas y gran parte de la población LGBTTQ+, llevaron la euforia de su victoria al ángel de la independencia. Wendy Guevara ha hecho historia y es que la influencer se coronó como la primer mujer trans en ganar un reality show en la televisión abierta mexicana alcanzando un récord con más de 18 millones de votos a su favor. ¡Eres tú, Wendy Guevara! La dicha noticia fueron Evelyn Hernández y Grecia Monzón, amigas de Wendy, quienes se mostraron orgullosas del logro de la influencer, pues su triunfo marcó un precedente a nivel nacional, ya que México es uno de los países con más crímenes de odio en contra de la comunidad LGBTQ y más. Me siento bien contenta, imagínate, ya Wendy está cambiando historia, nos está abriendo muchas puertas a toda la comunidad, de verdad, gracias a toda la gente de aquí de Ciudad de México que se tomó un momento de tiempo para venir. Este grito de la gente. Este grito de toda la gente, muchas gracias. Imagínate, súper contenta. Gracias a toda la gente que estuvo votando por Wendy, se pudo, lo logramos. Y aquí está, a una vez demostramos que la comunidad unida jamás será vencida. ¡Muchas gracias! Gracias a toda la gente que estuvo al pendiente y siempre apoyando a Wendy. Muchísimas gracias, estas lágrimas son de orgullo con mi amiga. Ella siempre pinta a tu familia. Obviamente ese dinero no es para ningún hombre, solamente es para su familia y para ella. La gente no sabe, ella también tiene cosas que pagar acá afuera, el negocio que le prometió su mamá, porque ella la quiere que deje de batallar. Pues, estoy bien emocionada por todo, de verdad. Por su parte, Osvaldo Sierra y Trixie Star, otros de los amigos de Wendy, también estuvieron presentes durante la transmisión de la final de dicha competencia en las calles del centro de la Ciudad de México. Y ahí ambos opinaron sobre el próximo lanzamiento de Wendy dentro de los melodramas, como Juan Osorio recientemente anunció. Claro, pues ella quiere que se haga su sueño realidad. Pero yo le voy a decir que le dé. María Mercedes, María la del Barrio y Marimar. Alguna María, alguna nueva María. Gracias a Dios, Wendy es querida en todo tipo de género, en niños, en gays, lesbianas, drag queens, héteros, perros, gatos, todo el mundo la queremos. Orgulloso hoy, se hace historia en México, de verdad. Wendy pone en alto a toda la comunidad, de verdad. Vaya que Wendy Guevara se convirtió en todo un fenómeno a nivel nacional, pues en cuanto se anunció que había ganado, decenas de fanáticos de la influencer llegaron hasta el ángel de la independencia para celebrar su triunfo. Y ahí Alejandra Bogue, pionera de la comunidad LGBTQ dentro de la televisión mexicana, comentó. Pues fíjate, mira, en la televisión hace 25 años, 23 años, en donde realmente no se hubiera imaginado que mujeres transexuales se anunciaran como mujeres. Y esto es, pues qué fortuna, pues yo sé que abrí la puerta y que bueno, la puerta que siga abierta, porque la cosa de cuando sucede algo hay que dar los seguimientos. Y eso es lo importante, espero que a esta chica hermosa le den seguimiento y le hagan una carrera bonita. ¡Ay, hasta se pone la piel chinita! La euforia y son las cámaras de seguridad de la Ciudad de México y de repente cuando anuncian a Wendy como ganadora, como decía Gus, 18 millones de personas que votan por Wendy Guevara, muchas personas que se reúnen, miles de personas que se reúnen en el Ángel de Independencia, y al final el triunfo sí es de Wendy, pero también de cada uno de esos mexicanos que votaron, que cambiaron su mentalidad, que cambiaron el chip y que no les importó qué es lo que fuera o quién fuera la persona a ganar, sino solamente eso, una mujer feliz, una mujer que con su gracia, su astucia logró coronarse en el show, pero en verdad este cambio de mentalidad, iban familias enteras, señoras adultas de edad muy avanzada, pero iban a aplaudirle a una Wendy Guevara, iban en familia, iban apoyándose unos a otros, entonces creo que eso es el verdadero logro para los mexicanos. Recibida como toda una celebridad, ella es la chica trans del momento, es Wendy Guevara. ¿Cómo están? ¿Qué onda? Miren que yo casi no ando tan decente. ¡Hola! Yo nunca ando tan decente, siempre ando más vulgar, me gusta andar enseñando el chicharrón y todo, pero ahora hasta me pusieron una pinta faja. ¡Qué bueno! Con su carisma y naturalidad conquistó a millones de personas, logrando fama a nivel internacional. Pues no sé, se siente chico. No, no lo agarro. Todavía no me cae el 20, la verdad. A veces me dan, se los juro, no me hago la víctima, pero me dan ataques de ansiedad, de que digo, de repente sales y ves tantas cosas que ya pasaron en dos meses y medio y es algo fuerte, pero pues ahí me voy metiendo poco a poco al ritmo de la vida otra vez. Aunque su vida ya dio un giro de 180 grados, pues ya firmó lo que se presume son jugosos contratos para nuevos proyectos televisivos. Ya tenemos lo de un reality, de que es el reality show este de mi vida y todo lo que hago, como duermo, como todo. Entonces va a estar muy ching. Todas mis comadres salen, todas las personas que son parte de mi vida y pues va a estar bien ching. Y luego de ahí ya siguen otras cositas que, uy, se van a quedar bien frías, se van a caer de ching. Ni tan perdida, pero famosa. Perdida, pero famosa, ¿no? Algo así, ya se me olvidó. Estoy bien pend... Vestidos largos, brillos, alhajas y tacones fueron parte fundamental de la fiesta de bienvenida que amigos y familiares dieron a Wendy. Todo con temática de sirena. Está sorprendida. Todavía ayer en la noche nos dijo, no la puedo creer que tanta gente se está moviendo. Le digo, así es esto, hermana. Estás de locura. Está todo muy padre. Sí tenemos ganas de celebrar, pues tenemos ya mucho sin verla, tres meses. Entonces, estamos muy contentos. Ayer pues nos dimos un abrazo. Yo tenía mucho sin verla. Desde que se fue dos semanas antes y todo el tiempo que estuvo en la Casa de los Vamosos y apenas ayer que llegó, apenas ayer me tocó volver a sentirla y abrazarla y volver a estar juntos como familia. Y Kimberly, la más preciosa, no podía faltar a tan importante evento. La verdad, la mire, un poco descontrolada porque está sacada de onda. O sea, todavía no se ubica y todavía no se la cree que fue ganadora. ¿Cómo ven? Más que nada me siento súper orgullosa, la verdad, porque puso en alto el nombre de la comunidad. Más que nada, hermana, abrió muchos caminos para todas las chicas trans como nosotras. Porque tú bien saben que a nosotros, sí, todavía existe la discriminación, batemos por un empleo. Es muy raro el que nos dé, pero pues mira, ya esto dio a conocerse más. Ayer me desahogué. Nos desahogamos, brindamos, platicamos, e incluso hasta lloramos. Fue una cosa bien bonita. Pero la que no fue, fue Paola, Paulita, porque tenía trabajo, ¿no? Faltaron un buen. Paola, Karina Torres, Grecia Monzón. ¿Quiénes son ellas, perdón? Las amigas. Son todas las amigas de toda la vida que la han acompañado. Sus compañeras de batalla. Que había dicho Marlon, había dicho Marlon que no quería saber nada. Pero no, Marlon ya había dicho desde la transmisión que no iba. Él la titula. Y esta Wendy había dicho que justamente en la fiesta se iba a juntar con ellas. Y va a hablar con las amigas. Pero pues, ¿cómo va a hablar si no estaban? Pues, sí, corta. Pero yo creo que Wendy ni habló con nadie. Yo creo que lamentablemente ella era el blanco de todos los flash, de todas las selfies y demás, pero no parecía ser el momento de convivencia real. Subieron una foto un día antes, creo, ¿no? Donde estaba realmente con un grupo de amigos en un espacio parecido a su casa. Ahí sí creo que haya platicado y convivido. Oye, pero... Ok, todo mundo fue con el celular a hacer una historia, un TikTok, un Instagram y demás. Pues es que así llegó ella a través de las redes sociales. Estas fueron las declaraciones que la MSU encer Charlotte Lascurain emitió respecto a Wendy Guevara. Ella dice que es un hombre, o sea, con chichis. O sea, eso fue lo que ella expresó hace unos meses. Entonces, yo sí me identifico como una mujer definitivamente. Entonces, desde mi punto de vista, eso es algo malo porque al final del día las personas que la ven ahí en las redes sociales heterosexuales y así van a pensar que todas las chicas trans somos hombres con chichis. Entonces, eso se me hace algo malo al final del día porque da una mala explicación de qué significa ser una mujer transgénero. Pero tan solo tuvieron que pasar unas horas para que Wendy respondiera, destacando que incluso Charlotte asistió a su fiesta en donde aseguró admirarla. La Charlotte está bien mal, bien dañada la niña. Ya saben que sí, está bien dañada. Ya saben que está bien dañada. Ya ven que la traes... Ahorita apareció en un programa en la mañana hablando pestes de mí. En televisión, te lo juro. ¿Y por qué entonces vino tu cumpleaños? Pues ahí estaba bien feliz en mi cumpleaños del sábado. Hasta me dijo, felicidades, Wendy, eres un ejemplo. ¿Y sabe qué? Y Ortega dijo, no, no es un ejemplo. Y yo, no quiero que me vea como ejemplo, pero dice... Dijo, ay, nada que ver, por su culpa nos ven porque ella no se cree mujer y yo sí soy una mujer. Y qué feo que por su culpa no nos vean como mujeres. Dima, puta loca, ya saben que esa es esta loca. A mí ya está, me da risa, a mí esa jota me da risa. Ya saben que con toda esa pelea y al día siguiente después ya son sus amigas y todo. ¿Y en qué por eso la Kimberly le va a dar sus cachetadas? Pero... Tras su participación en un famoso reality show, Wendy Guevara y Sergio Mayer lograron formar una linda amistad. Incluso, al término de este proyecto se especuló que tenían varios planes a futuro con todo el Team Infierno, varias propuestas laborales. Sin embargo, todo parece indicar que el amor entre amigos se ha visto afectada. Wendy declaró en una entrevista que Sergio se había ofrecido a ayudarla en cerrar varios contratos. Incluso, que había una hoja en blanco donde ella cedía los derechos de su imagen. Ante esas declaraciones, Sergio no se quedó callado y le respondió a la influencer. Yo creo que Wendy no está enterada porque esa carta la firmó. Ella tuvo que firmarme unas cartas por dos contratos que yo le conseguí. Yo creo que ella no sabe porque sus abogados... Yo veo las cosas con sus abogados. Y Wendy se dedica a estar trabajando, estar arriba de un escenario y yo creo que no tiene ni idea de lo que declara porque las cartas me las firmó. O sea, sí, sí me las firmó porque hay dos contratos que yo le conseguí y quien le pidió que además diera las cosas conmigo fue Televisa. Tuvieron que firmarme unos releases donde mi empresa tenía que cobrar como representante de cosas que yo le conseguí. Y ahí están. Parece que esto no tendrá fin. Muy a su estilo, Guevara le dejó un mensaje a Alex Garibaldi sobre este asunto. En los papeles que me ha hecho mi hermano Sergio de Títer me ha aventado un papel que dice cédulo, mis derechos, de cobranza, de no sé qué. Y dije, ¿qué? Y dije, ¿por qué me estás dando este papel? Te lo juro. Te lo juro. Y ahora dos veces que me diste ese papel le dije, ay, vaya, te lo juro. No lo he firmado. No, ni lo juro. Hasta este momento no se ha hecho público ningún documento donde se refute alguna de las dos versiones. Especulaciones sobre el contrato que Wendy Guevara firmó. Sergio Mayer le quería hacer firmar. Espérate, sí, ¿no? Representación de Carmen Guevara Venegas por el señor. Ahí está. Ahí está. Lo que dice. O sea, él tiene que ser dueño de todo lo que haga ella, aparte, aparte, o sea, es como dueño de la marca, como Wendy, y de todo lo que haga y venda. Con mi representación profesional y artística para... Bueno, eso es lo más claro. Las siguientes facultades para... Actuar en mi representación. O lo que dice aquí. Finalmente, el documento salió a la luz, evidenciando las condiciones que no favorecían en nada al influencer. Hago constar mi consentimiento expreso para que el señor Sergio Mayer Bretón actúe con libertad y con fines comerciales en mi representación profesional y artística. Para ello, reconozco que le confiero las siguientes facultades. Para que formalice todo tipo de acuerdos, contratos y convenios que resulten necesarios para mi participación en campañas publicitarias, para cobrar, recibir y realizar todo tipo de pagos a mi nombre por mi participación en campañas. Pero eso no es todo, pues de igual manera, de haber firmado el documento, le otorgaba el permiso de explotación total de su imagen. De igual manera, el señor Sergio Mayer Bretón podría coordinar mis presentaciones públicas en relación con mi participación en campañas publicitarias y eventos en los que mi imagen, voz e interpretación sean utilizadas previo a autorización de mi parte. ¡Gracias! Wendy Guevara fue nombrada embajadora de la primera casa de asistencia social para integrantes de la comunidad LGBTQ+, en San Luis Potosí. Se trata de una casa donde las personas de la comunidad que se sientan vulneradas podrán sentirse como en casa, siendo atendidas y cuidadas. En todo el país todavía hay muchísima transphobia, hay mucho odio hacia nuestro género y todo esto, entonces, yo creo que, pues, cada quien vamos poniendo un grato de arena, ¿no? Donde te agredirían en la calle, te querían golpear simplemente por tu forma de vestir, por tu forma de pensar distinto. Entonces, pues, bueno, yo creo que cada quien vamos poniendo un grato de arena y de esto se trata. Dicho lugar que lleva por nombre la Casa Orquídea se encuentra en el barrio de Santiago. La influencer aprovechó para hacer un llamado a más personas y asociaciones para que se sumen a apoyar a esa y a todas las casas de asistencia social, pues, dijo que todavía existe el tabú y la creencia de que los miembros de la comunidad solamente piensan en fiestas y la realidad es que son personas como todas que necesitan apoyo y amor. Es lindo que otras personas que ni siquiera conoces te pongan la mano, te pongan el hombro para que puedas recostarte, para que te cobijen, que eso es divino y ojalá que existan muchas más y que la verdad Dios se bendiga, porque es que es lindo hacer esto, estoy dispuesto a ayudar en lo que sea y en lo que él me pida, yo la verdad no quería hacer esto tan público y así, pero bueno, no importa porque la vida es corta. Frankie, quien es creador junto a su familia de la Casa de Asistencia Social, señaló que no reciben apoyo de ningún nivel de gobierno y tienen que pagar 7 mil pesos de renta por el inmueble. En la conferencia de prensa también estuvo Marcela Plata, quien es la primera mujer trans de San Luis Potosí. Ella narró las dificultades que arrastra al vivir en una sociedad conservadora. Gracias por invitarme y pues bueno, la verdad estaba nerviosa, quiero decirles que sí estaba nerviosa porque dije, bueno, pues ya ves que nos agarramos ahí del chongo y todo, saber pedir una disculpa o saber que la regaste y todo y yo creo que fumar la pipa de la paz. hay que sumar, no que restar, multiplicar y no dividir, ¿no te parece? Exactamente. Oye, ¿por qué te viniste a México? Mira, la primera vez. Porque yo entiendo, corrígeme, que tú ejerciste la prostitución. ¿Pero empezaste en León o no le empezaste a ir aquí? En León empecé porque mi amiga Paola empezó y yo le dije, ay, pues yo también. Pero ¿sabes qué? Cuando me vine aquí a Ciudad de México, cuando me vine aquí a Ciudad de México fue porque ella llegó aquí y al mes se operó. Paola al mes se operó, se hizo la nariz, las bubis y yo dije, y todas decían, yo me voy a México a trabajar porque allá en León la policía nos golpeaba y nos hacía un buen de cosas. ¿Abusaban de ti? ¿Abusaban de nosotros? Pues no, no abusaban, pero bueno, muchos sí nos decían, bueno, no te voy a llevar, pero hazme un favor sexual. Tú pegándole a la noche, a la calle, entraron con clientes que muchos de ellos se drogaban, que te pagan alcohol. No, y muchos clientes te dicen que te drogues con ellos y te pagan más. Y tienes que drogarte. Sí, claro. Pues sí. Oye, ¿y a qué drogas le has pegado? A todo, a todo. Yo me quiero suponer y seguramente hay gente que se pone violenta y si chupa o si se mete, se mete un pase. O te meten cosas. O te meten cosas y seguramente has acabado más de una vez. Sí, a veces cuando los clientes, cuando yo trabajaba y los clientes a veces no te quieren pagar, están muy tomados y quédate, y les dices, no, papi, ya pasó la hora. Y yo hasta digo como si estuviera. No, papi, ya pasó la hora, papi, ya me tengo que ir. No, quédate, mija. Había veces que los clientes no te querían pagar o no le querían pagar a una amiga y entre todas lo golpeábamos para sacarle el dinero. Yo trabajaba aquí en el metro de San Antonio Abad sobre Tlalpan. Hay una fábrica de brasieres y ahí en esa esquina yo me la daba toda la madrugada. Hacía un frillazo y un día mi papá me marca y me dice, ¿estás bien? ¿no te quieres regresar? Y yo le dije, no, estoy bien, papá, pero estaba yo con los pies inundados, o sea, estaba inundado en un charco lloviendo y Paula se acaba de ocupar, se acaba de ocupar la trans de al lado, la de la esquina y yo me dio tanta tristeza que mi papá me marcó y empecé a llorar y dije, ay no, yo no quiero estar aquí, de verdad. Tercero concierto de Madonna en la Ciudad de México y como cada noche tuvo un invitado especial. Tocó el turno de Wendy Guevara. Horas antes del concierto, la influencer así confirmó la invitación de la reina del pop a participar en The Celebration Tour. Voy al concierto de Madonna aquí en Ciudad de México y pues bueno, yo creo que nos la vamos a pasar increíble porque me invitó por allá a subir en un momento al escenario y pues, ay no sé, estoy muy nerviosa. Wendy, quien se encontraba por trabajo en Europa, tuvo que adelantar su regreso para cumplir su sueño de compartir escenario con Madonna. Con la misma dinámica que vimos a Ricky Martin y en México al comediante Guillermo Rodríguez y al actor Alberto Guerra, Wendy así calificó uno a uno a los bailarines de la reina del pop. ¡Vamos! 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 Al otro día te fuiste a París. ¿Cómo te fue por allá? Mira, me fue súper bien, Gustavo. Yo estoy muy agradecida que me hayan dado esa oportunidad. Obviamente, el público es el que te posiciona y te pone donde quiere. Entonces, se me dio la oportunidad. Viajé junto con Julián que es un amor de verdad que se ha convertido como parte de mi familia. Yo, es de esas amistades que quieres para siempre, que quieres para siempre porque fue muy lindo. Me daba consejos y me decía, mira, Gustavo, a la hora de los besos, a la hora de besar a Julián. Imagínate yo, yo la que andaba taloniendo en la esquina después besando a Julián Gil en París. Oye, ¿y besos de telenovela? ¿Telenovela? Sí, de telenovela, claro, con mucho respeto, pero como yo no soy pues experta ni muy profesional en esto de la actuación, él me empezó a decir cómo y me dio muchos tips y así y pues obviamente pues yo me ponía nerviosa porque pues es mi primera vez haciendo eso ante una cámara porque lo he hecho con muchos pero sin cámaras. Claro, oye, vi que estaban en un dilema porque tú querías comprar unas cucharas y unos tenedores y demás y Julián Gil te decía eso las venden en México, ¿los compraste o no? Sí, claro, los tengo en la maleta y en Ciudad de México porque se los voy a llevar a mamá, ya estoy pensando si se los llevan a mamá o me los quedo yo para gritarle yo a Nicola y en la casa a Nicola saca la vajilla de París le dije a Julián es que es diferente son de París y los de allá son de México entonces me quiero ir viendo en la casa buscarme. Saca la vajilla de París Nicola. Claro, haces bien. Oye, y después me dijeron esa parte de tengo que ser claro no la vi pero que sí tuviste un romance con un francés que olía muy rico. Ah, ese francés sí olía rico, ese sí. O sea, sí hubo cuchi cuchi. Claro, claro que sí, yo no me voy de ninguna ciudad ni de ningún país si no pruebo lo que está hecho ahí en el mero como por ejemplo dije voy a París tengo que probar lo que está hecho en París. Claro. Yo rápidamente hice mis coqueteos que hago ya sabes que yo soy loca y cayó redondito. Le di uno a cinco tragos y vámonos. Muy bien. Oye, ¿y ya probaste lo que se produce en Las Vegas de Bada? No, fíjate que no pero pues vamos a ver, vamos a hacer el intento, vamos a ver si la vida me bendice aquí. Todo con cuidado obviamente pero no, la verdad estoy muy contenta porque también pues lo principal que vengo aquí a Las Vegas es por los Latin American Music Awards entonces este pues estoy nerviosa Gustavo porque me toca hacer una parte contabilidad que me ponen un poquitito unas cositas en inglés entonces me dijeron más o menos aquí tengo a la maquillista diciéndome cómo lo diga y todo y así ya me recortaron unas cosas y todo porque me dijeron como tú te sientas cómoda la verdad se están portando muy lindos y me dijeron lo importante es que te diviertas que seas tú no te vamos a poner como así exactamente un libretito o algo que tengas así como tener que muy marcado Oye pero por eso caes bien porque la neta es muy natural te van a dar unas indicaciones en inglés y le dices no entiendo ni más Ay si escuchaste y mis mozos todo bien llegué yo y una persona que pues un señor que es de aquí que es americano empieza y empieza a hablarme pero yo no sabía que me estaban grabando me estaba grabando con él entonces yo pues de repente empieza a decirme guau 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 el señor y yo le digo yo no te entiendo ni no te entiendo y ya todos se rieron pero yo dije ya que crees pero que crees que pasó hoy al ensayo a la cita de la mañana y llega el señor y ahora él no sé si ayer en la noche me dijeron como me dijo buenos días y no podía decirlo bien me dijo voy a colocar el micrófono pero lo decía no sabía decirlo bien entonces yo dije ahora él es el que no me entiende que buena onda ensayó ensayó el tico el de los micrófonos practicó practicó para poder hablar contigo es lo que más me gusta Gustavo cuando voy a un lado cuando fui a tu programa también a primera mano me gusta porque a los programas que voy me gusta que me metan la mano entonces lo que más disfruto es que me acomoden el micrófono oye Wendy oye la neta a mí me parece más que un sueño lo que estás viviendo porque yo creo yo sé que se vale soñar despierta dormida a colores a lo grande pero perdóname que te lo diga yo creo que dudo que hayas dicho yo voy a estar en un escenario con la reina del pop Madonna y más de 20 mil personas abajo viéndonos yo lo dudo si no pues obviamente jamás lo pensé obviamente que no pero pero bueno la verdad yo lo veo y yo sé que es como es una bendición y además es lo que te digo todo es gracias a la gente a la gente que te sigue que me sigue que me ha echado la mano en todo y pues me ha cambiado la vida por toda esa gente imagínate pues Madonna que si se puso media estresada la Madonna porque ya me habían dado indicaciones y que se me prende toda la energía y que me pongo a bailar y me decía siéntate siéntate y me jaló así que nos sentamos y yo le quería decir discúlpame hermosa pero pues ya le llevabas un bolcajete se me olvidó darle el bolcajete de regalo se me olvidó oye a ver hubo una discusión que tuvimos en el programa con Lalo y con todo del bolcajete porque decían es que Wendy lo habrá curado el bolcajete antes de pretender te cura con sal o con cal también lo puedes o también con azuquita o sal y así ya sé curar los de barro y los bolcajetes ¿ah sí? claro como buena mexicana claro muy a su estilo y sin pelos en la lengua Lolita Cortés se le fue con todo a Wendy Guevara y aunque en los últimos días ha estado en el top del momento por su participación con Madonna y su aparición en los Latin American Music Awards la actriz señaló que el influencer no es artista ¿pero cuál evolución y crecimiento? a ver hay hay que hay que saber diferenciar hay celebridades y hay artistas la celebridad no necesita tener talento es famosa per se ya es famosa el artista no necesita ser famoso el artista comunica crea estudia se presenta tiempo tiene disciplina y a veces vivimos de dos pesos pero subir al escenario nos da de comer Wendy Guevara es celebridad por supuesto si y al cuestionarle si a ella le gustaría llegar a trabajar con Wendy Guevara esto respondió pero es que yo no sé ni siquiera qué hace yo nunca la he visto solo vi lo de perdidas perdidas eso es todo entonces no encuentro no tengo nada en contra de ella no la conozco y a ver si Wendy Guevara hubiera subido al escenario en los 80's con Madonna pero ahorita por otro lado Lolita Cortés nos compartió cómo se encuentra de salud después de haber sido diagnosticada de cáncer hasta dentro de 5 años yo puedo decir que está sana pero ahorita en estos 5 años es cada 3 meses está revisando que no se vaya a la matriz porque esto es hormonal entonces estamos con el medicamento matando todo lo que tenga que ver con las hormonas ando vuelta loca este pero ya sabes siempre estamos como todo bien todo bien todo bien entonces cada 3 meses este se hizo la mastectomía se hizo la reconstrucción de mamás y ya o sea pues esperar en 5 años a que todo salga bien por lo pronto estás muy bien te sientes muy bien te ves muy bien gracias pues te siento medio gordita pero no me voy a tener que bajar de peso este ahí voy ahí voy hay días que sí me caí de peso y digo ¿qué pasó? ¿qué fue lo que sucedió? o sea y le hablé a unas amigas les dije Moni Sam me siento súper mal ¿qué pasó? es que tú no te diste cuenta lo sé qué como que lo pasaste muy de noche como que no le diste importancia y ahorita lo estás entendiendo que tienes toda la razón y entonces ahí voy ahí voy poco a poco ustedes saben que tengo trastorno de ansiedad entonces eso tampoco ayuda mucho pero ahí voy y ¿qué dirá Lola Cortés? varios puntos varios puntos pero ahorita los comentamos porque mira justamente Wendy le responde a Lolita Cortés y dice ¡ah! no me conoces pero vea cómo lo dice te dijo lo que dijo Lolita Cortés que habló mal de ti no, no habló mal de mí ¿verdad que no? ¿quién? Lolita Cortés dice no, no habló mal de mí Lolita Cortés y la verdad la señora sí tiene razón ahí yo sí yo estoy de acuerdo con ella yo no soy una artista porque yo no me he preparado para pues como para actuar o así todo pero eso no quiere decir que no me puedo preparar pero es lo que ella dijo es artista y y celebridad y son dos cosas muy distintas entonces la verdad sí estoy de acuerdo con Lolita Cortés y y ya pero no no van a hacer chistes ni van a hacer que me peleen ni que me digan cosas porque la verdad sí estoy de acuerdo con ella hablando de chistes y chistes quiero presentar a una mujer que sí tiene talento que sí está preparada ¿por qué se ríen? ¿por qué me hacen bulla? no empiecen de conmigo estoy hablando en serio con mucho respeto quiero que pase aquí este jurado que es la más de las más chistes la señora Lola Cortés ¡eso! oye Lolita de verdad con mucho respeto yo te estoy conociendo ahorita te conozco de la pantalla de todos lados pero tengo el honor de conocerte ahorita en persona y quiero decirte que eres una chiste y me querían hacer pelea con Lolita pero no así no son las cosas quiero decirte quiero decirles a todos me siento muy honrada de ser parte de nuestra comunidad y digo nuestra porque cuántos de nosotros durante tantos años yo que soy muy mayor no como ustedes que son unos niños o sea somos queer y cuánto trabajo nos ha costado abrirnos espacio en la sociedad y que nos acepten como somos con nuestras locuras con nuestra bisexualidad con lo que sea señores estamos aquí mujeres estamos aquí gritando a lo alto gracias Wendy gracias a todos somos muchos y vamos para adelante gracias a todos gracias a todos gracias a todos